Música En el atrio de Santo Domingo se ofrecieron diversas danzas, teatro y música como parte del festival La Muerte es un Sueño, que organizó el Ayuntamiento de Puebla con el propósito de preservar nuestras tradiciones. Está bien, en realidad, digo, está bien, porque otros gobiernos no lo habían hecho, y esto que hicieron ahora, pues, digo, bonito, porque en realidad, pues, casi no conocemos este tipo de bailables ni nada de eso. Ahorita con esto, gracias al gobierno, gracias al gobierno. Más de 100 artistas en escena mostraron, ante un lleno total, un poco de su cultura y tradiciones. Y se trata de unas fiestas que inician en Semana Santa, a manera de carnaval, y que van saltando hasta las fechas de todos los santos, donde bailan finalmente en el panteón los tambulanes y comparten toda la ofrenda que fueron recogiendo en el camino por el pueblo y que el pueblo le obsequia. También se presentó el espectáculo multidisciplinario Catrina, con música, canto y danza, a cargo del ballet universitario Metamorfosis. Entonces la muerte se conmueve de tanto dolor y le da permiso al final a la niña cruzar el umbral de los muertos para que la madre y la hija se encuentren y se abracen. Al final se compartió pan y agua con los asistentes, los cuales quedaron fascinados con la fiesta. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.